Agradecido la invitación de Juan Pablo, un gusto venir a compartir esta noche que es la noche de la presentación de la lista y de la candidatura para este nuevo periodo de Juan Pablo. Y venimos a acompañarlo porque aparte estamos convencidos que Juan Pablo está haciendo un gran gobierno para San Antonio y seguramente los vecinos lo van a seguir acompañando para que siga un próximo periodo, para que San Antonio siga creciendo como está creciendo hasta el momento. Así que, felices de venir a compartir con los amigos y los vecinos de San Antonio. Bueno, Lito, hace muy poquitos días se ha conocido que ha sido proclamado Intendente de Novettinger nuevamente, no ha habido oposición en esta localidad. ¿Cómo te sentís después de esto? La verdad que es raro porque es la primera vez que se da en la historia de Novettinger. Uno está acostumbrado que el fragor de la elección es lindo participar. Por otro, la tranquilidad de que hubo un reconocimiento de parte de los vecinos de Novettinger, no armar una lista opositora en función de que creía la oposición que el gobierno venía haciendo bien las cosas. Y en función de eso es que hemos abierto la puerta de nuestra lista y le hemos dado al radicalismo dos lugares de consejo y uno en el tribunal de cuentas para que sigan estando como oposición. Y quedó cerrada una lista única que, por un lado, es como que no juega te dan los puntos en el fútbol, pero por otro lado te da la tranquilidad de ese reconocimiento de los vecinos. Así que estamos contentos. Como proyecto para este nuevo periodo, ¿qué nos podés contar? Estamos siguiendo avanzando con Coacas, que tenemos una etapa hecha. Seguir con el gas natural a más vecinos. Hoy hay una etapa de vecinos conectados. La nueva municipalidad la estamos haciendo también, ya la comenzamos y la idea es hacerla en los próximos cuatro años. Y siempre aparecen nuevos sueños y cosas, más vivienda para los vecinos. Así que siempre con ganas de hacer y nuevos desafíos. Bueno, Elito, también sos presidente de la comunidad regional. ¿Qué proyecto hay sobre esto? La comunidad regional está muy concentrada en varios proyectos, pero fundamentalmente en lo que es el vertedero regional. regional, acabamos de tener la confirmación del ministro Masey de una compra de un terreno en Pascana por unos 10 millones de pesos. La provincia no va a dar esa plata. Y hemos cerrado aquí, cerquita en Sintra, 3 hectáreas y media, que serían parte donde existiría uno de los sitios para depósitos de basura. San Antonio tendría muy cerquita en Sintra, en Bettinger también. Y bueno, luego el lugar definitivo sería Belvin, que nos corresponde a nosotros. pero estamos muy avanzados con eso y veo a todos los colegas e intendentes trabajando y colaborando para que lo podamos llevar adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos para todos. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.